A tierras lejanas, sin darme un adiós, se fue la prietita, que fuera mi amor, por eso es que ahora, me gusta beber, a ver si tomando, olvido el recuerdo de aquella mujer, yo pago las otras sin que el mariachi me toque un sol, a ver si se alegra siquiera un poco mi corazón, se fue mi prietita, y nunca volvió, dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor. Música Se fue la prietita, que fuera mi amor, por eso es que ahora, me gusta beber, a ver si tomando, olvido el recuerdo de aquella mujer, yo pago las otras sin que el mariachi me toque un sol, a ver si se alegra siquiera un poco mi corazón, se fue mi prietita, y nunca volvió, dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor. Música